hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar sus notas eliminadas aquí tengo un par de notas de hecho tengo una que tengo acá guardada de venezuela ok una nota bueno con curiosidades y tal y la voy a eliminar ok esto es muy importante porque muchos se preguntarán si podemos recuperar esta nota que nosotros eliminamos ahora aquí nosotros la eliminamos del dispositivo pero qué pasa si nosotros la eliminamos de la papelera podemos recuperar esta nota eliminada bueno les traigo varios métodos que pueden llegar a tener en cuenta para poder recuperar estas notas bueno chicos para los primeros métodos les recomiendo que utilicen nuestro programa llamado tino share all data el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y lo ejecutan como administrador un data para ios nos da la posibilidad de reparar el sistema operativo respaldar una red social o recuperar información según sea el caso vamos a seleccionar la primera opción para recuperar desde el dispositivo ios ahora vamos en este caso a conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb esto lo hacemos para que lo que viene siendo nuestro programa tino share all data para ios detecta el dispositivo conectado y podamos recuperar la información a continuación vamos a marcar lo que nosotros deseamos recuperar esos elementos para este ejemplo vamos a seleccionar solamente las notas y le damos clic al botón azul para que inicie el análisis esperamos a que el análisis finalice y aquí el programa de un data nos va a mostrar todas las notas que nosotros tenemos o teníamos en el dispositivo sería cuestión de visualizar la nota que deseamos recuperar y marcar esas notas que deseamos recuperar le damos clic al botón azul para recuperar esta información y copiarlas a la computadora seleccionamos una ruta y esperamos a que se copien y listo ya sería cuestión de darle clic en aceptar y verificar acá en la carpeta que se nos crea de que efectivamente se encuentra las notas que nosotros hemos seleccionado y que hemos recuperado está en formato html y la podemos ejecutar con cualquier explorador y como se pueden dar cuenta hemos logrado recuperar la nota claro que tenemos la alternativa de recuperar desde iTunes esto lo hacemos también con el programa de Tinosher Full Data cuando seleccionemos esta opción vamos a marcar una copia de seguridad y ahora vamos a marcar los elementos que vamos a recuperar que serían las notas ahora iniciamos el análisis esperamos y cuando el análisis finalice sería cuestión de encontrar y buscar la nota que vamos a recuperar de igual manera las marcamos le damos en recuperar el pc seleccionamos una ruta y listo ya luego sería cuestión de visualizar de que efectivamente esa nota o esas notas se han guardado en formato html para poderlas ejecutar la siguiente alternativa que podemos utilizar es mediante iCloud la página oficial de Apple de iCloud iCloud.com aquí colocamos nuestro correo nuestra contraseña iniciamos sesión y seleccionamos la opción de notas a continuación aquí van a aparecer las notas que tenemos en nuestra cuenta de iCloud como pueden visualizar tenemos varias notas y ya sería cuestión de buscar esa nota que hemos eliminado sin embargo recuerden que con este método único y exclusivamente vamos a poder visualizar la nota entonces ya sería cuestión de copiarla bueno a un archivo por aparte pero bueno tenemos acceso a la nota y tenemos una última alternativa que es mediante Google Drive mediante lo que viene siendo nuestra cuenta de Google en la página oficial de Google Drive o con la aplicación de Google Drive vamos a tener información de esa nota si previamente habíamos hecho una copia en nuestra cuenta pero bueno esas son todas las alternativas que pueden tener en cuenta recuerden que igual toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado y de ser así no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invito a que se suscriban a nuestro canal soy Carlos Vallejo de Tinocheres Panes y espero que nos veamos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye